¡Con Jorge Guavaliente! ¡Eh! ¡Eh! ¡Venga, de frente! ¡Bomba, bomba! ¡Vámonos! ¡Sobre los pies! ¡Sobre los pies! ¡Sobre los pies! ¡Sobre a la derecha delante y izquierda de la derecha! ¡Sobre los pies! ¡Sobre los pies! ¡A menos que no lo digas! ¡A la frente no vas, eh! ¡A la frente da mal! ¡Anda! Sin rodillas, y a los dos lados suave siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!